El desarrollo del modelo presentado en la lectura en el artículo desarrollado por Newell y Edelman en el año 2008 sobre las dos perspectivas para permitir o poder o alcanzar la transferencia de conocimiento a través de proyectos o la transferencia de aprendizaje a través de proyectos Tenemos lo siguiente Las variables independientes definidas fueron Variables independientes Fueron definidas como la articulación del conocimiento La codificación del conocimiento Y la acumulación del conocimiento Las variables mediadoras fueron definidas como El aprendizaje en equipo Y la transferencia del aprendizaje a través de proyectos Y la variable independiente fue definida como el éxito del proyecto Se presentaron tres variables de control Determinadas como la etapa del proyecto El tamaño del proyecto y el tipo de proyecto Estos autores después de desarrollar el trabajo de campo Que lo hicieron a través de metodología de caso Evaluando dos proyectos desarrollados en el Reino Unido Llegaron a las siguientes conclusiones Las líneas que se encuentran Las relaciones que se encuentran con línea roja Y que tienen las diferentes hipótesis Fueron las corroboradas Mientras que las que están punteradas no fueron corroboradas Dentro de las corroboradas Iniciando por la articulación Dentro de las hipótesis Relacionadas con la articulación del conocimiento Tenemos La articulación del conocimiento Que va a generar el aprendizaje en equipo Es la articulación del conocimiento a través de reuniones Y revisiones de aprendizaje grupal Las reuniones articulan el conocimiento de grupo Esta no fue ampliamente aprobada La segunda hipótesis es que la articulación del conocimiento A través de reuniones y revisiones Va a generar el aprendizaje transferido a través de proyectos Las reuniones articulan los conocimientos a través de proyectos Esta hipótesis tampoco fue aprobada Mientras tanto tenemos que la hipótesis 4 Que es la articulación del conocimiento Precede a la codificación del conocimiento Fue aprobada porque la articulación del conocimiento Permite precisamente O se pudo comprobar que la articulación del conocimiento Permite esa articulación Sobre la codificación del conocimiento Que influye sobre el aprendizaje en equipo Y que influye sobre la transferencia De aprendizaje a través de proyectos Fueron aprobadas Porque en la hipótesis 3 Es alcanzado La codificación del conocimiento Es alcanzado a través del aprendizaje Por documentación del proyecto Que genera aprendizaje grupal Está documentado por el equipo del proyecto Y permite compartir lecciones Para institucionalizar el aprendizaje En la siguiente hipótesis Que la codificación del conocimiento Permite la transferencia de aprendizaje Nos confirma que El aprendizaje por documentación Genera transferencia Que la transferencia de documentos De conocimiento Se hace a través de la documentación De esos proyectos Los documentos Transferidos entre los proyectos Va a permitir precisamente Ese principio de conocimiento A partir de la acumulación A partir de la acumulación del conocimiento Tenemos dos hipótesis Una aprobada y la otra no La que no fue aprobada Es que la acumulación por experiencia A través de experiencias individuales De proyectos pasados Generan aprendizaje grupal La experiencia individual Enriquece el conocimiento grupal Esa hipótesis no fue aprobada Mientras tanto Tenemos la segunda Que tiene que ver con la relación De la acumulación del conocimiento Y la transferencia Que fue aprobada La acumulación de experiencia Alcanzada a través de experiencias Individuales de proyectos Pasados en el aprendizaje A través de proyectos Que fue aprobada La experiencia individual Es a través de proyectos No a través de grupos Como la anterior Que no pasó También tenemos las otras dos hipótesis Que relacionan La transferencia y el aprendizaje Como generan el éxito del proyecto Y entonces nos dice Como el aprendizaje A través de proyectos Un proyecto exitoso Genera más aprendizaje A través de esos proyectos Se vuelve como un proyecto guía Para que otros lo tomen Y que un grupo exitoso Aprende a través de él Del mismo éxito del proyecto Todos aprenden de manera individual Y de grupo En un proyecto exitoso Igual se va a tomar Como un punto de referencia A partir de las personas Para que se convierta En algo exitoso En el segundo elemento El éxito del proyecto Va a generar capacidad dinámica A través del desarrollo Al aprendizaje Tanto en grupos Como en proyectos Pero que Hay que tener en cuenta Que este éxito del proyecto Tiene una connotación Que todo proyecto Tiene diversidad y ambigüedad Donde los proyectos Entre sí pueden presentar Situaciones comunes O particulares Y puede requerir Un costoso Sistema de recursos humanos El otro elemento Importante A determinar Es que la transferencia La transferencia De conocimiento Va a depender De la gerencia Cuál es la capacidad De la gerencia Para generar Proyectos de manera Conocimientos Y proyectos De manera colectiva No permitiendo Repetir errores Desde el pasado La transferencia O la gerencia De la transferencia Como la Que generen Más productividad Y soporte Que articulen De manera De manera Consistente Nuevos proyectos Y es muy difícil Porque es Aquí está El secreto De la transferencia Del conocimiento De manera que Aquí encontramos Un factor importante A resaltar Que es precisamente El valor De lo que significa Gerenciar exitosamente Los proyectos De manera colectiva El aprendizaje A través de proyectos También exige Una acumulación De experiencia Inidual Que se convierta En experiencia grupal Pero que va a estar Referida precisamente Por esta connotación Del proyecto Y por supuesto El proyecto De nuevo Tiene estas connotaciones De ser algo Individual O irrepetible Que se va A presentar En algún Por un Tipo de grupo O por un tipo De proyecto Se va a repetir De manera individual Y que puede generar Un éxito O un fracaso Para poder generar Más conocimiento Y capacidad dinámica Dentro de las variables De control La más Documentada Se encuentra Alrededor de Como en toda etapa De proyecto Normalmente se fundamenta Sobre un sistema De información Donde hay algunos Aspectos de planeación Formalizados Que van a decir En donde se encuentra El proyecto En que etapa Está Y esto va a permitir Articular el conocimiento De un equipo Para compartir Ese conocimiento Este elemento Se vuelve En algo Repetido Que permite Revisar Permanentemente Donde se encuentran Y que conocimientos Son necesarios Dependiendo De la etapa Donde se encuentre Y que Este sistema De información Y articulación Normalmente Se estudia O se lleva O se gerencia A partir De el principio De la gerencia De riesgos Donde hay una Información Pero que se vuelve Una interpretación Cualitativa Para poder Evidenciar Donde se encuentra Un proyecto Y si en la etapa Se encuentra De manera Está presentando Algún riesgo Que sea sensible Para el éxito O no Del proyecto El modelo A partir De los dos casos Estudiados Entonces fue Validado Y validaron Las hipótesis La 1B La 3A y B La H4 La 5A y B No fueron Validadas En la H2 Con articulación De conocimiento Y en la acumulación De conocimiento Y estos Tuvieron que ver Más con el aprendizaje De equipo Como tal Mientras tanto La codificación La codificación Tuvo Una fuerza Permanente En lo que fue En este modelo Y eso Generó O va a generar También Que el artículo Tenga una tendencia Muy fuerte Hacia Lo que podríamos Llamar Las límites Y oportunidades De la misma Investigación Todo proyecto El individuo Que participa En todo proyecto Y el éxito Que dependa O la gerencia Que dependa De este individuo Que está gerenciando Un proyecto Va a depender En esos principios De articulación Codificación Y acumulación Para generar Aprendizaje Y transferencia De conocimiento A través de proyectos Pero que este éxito De proyectos Y este sistema Que yo lo he llamado Aquí Articulación Conocimiento Acumulación Se va a reforzar A través de la codificación La codificación Como fue demostrado Aquí en este Cumplimiento De demostración De las hipótesis Donde La codificación Y lo estamos Viendo Como uno De los principios De perspectiva En los elementos Teóricos Que era Hacer la perspectiva Construirla De forma La construcción Conjunta Liberada Pero en especial Era la Taking Perspective Que era El conocimiento Representado Disponible A través de objetos Que representen Ese conocimiento Objetos Y esto Tiene que ver Directamente Con esta capacidad De codificación Que el artículo Refuerza mucho Ese principio De la codificación Esta codificación La podemos tomar Como una transferencia Del conocimiento Del conocimiento Explícito Y que va a favorecerse Para el éxito Del proyecto En la medida En que haya Más mecanismos Para fortalecer Para fortalecer La transferencia O la codificación Del conocimiento Y la creación De mecanismos Transferibles Entre los proyectos Mientras tanto Hay un elemento En el proyecto Que es el factor humano Que es el individuo Este individuo Que tiene Un conocimiento Tácito Emociones Motivaciones Capacidades Competencias Van a volverse Casi en los líderes O en aquellos Que son exitosos Normalmente van a ser Reconocidos Como los líderes De proyectos exitosos Que van a configurar Un top management Pero que En este artículo De nuevo Está más Se ha fortalecido Mucho más A través de De la investigación Que se hizo Como el principio De codificación Del conocimiento Va directamente Más relacionado Con el éxito Del proyecto Mientras tanto Los principios De articulación Y acumulación En especial Los de articulación Van a tener Que ver mucho más Con estos principios De director De proyecto Que tiene que ver Con este conocimiento Tácito Revisando también La literatura Del proyecto A partir Del modelo Tomando Todas las referencias Que trabajó El proyecto Podemos ver Un análisis Donde tomaron Posibles elementos Teóricos Por supuesto Esta Esta asignación Es completamente Deliberada Es personal Pero por ejemplo Para analizar Capacidad dinámica Son autores clásicos T.S. Winter y Soyo Para analizar Codificación De conocimiento Trabajaron Williamson y Zara Además de otros Trabajaron Trabajaron Una buena parte Para el aprendizaje De equipo Una serie De autores Otra serie De autores Para transferencia De conocimiento Analizaron Autores Que evalúan El éxito Del proyecto Dentro de las etapas Del proyecto También Las variables De control Fueron analizadas Con otros autores Y presenta Una gama De autores Que fueron tomados Dentro de la investigación Cualitativa Cómo tomar variables Meriadoras Cómo analizar O cómo estudiar Estas variables Cualitativas Porque el artículo Fundamenta la investigación De dos casos De estudio Bien Hasta aquí El artículo Presentado En el año 2008 En la revista InfoSystem Sobre El desarrollo De capacidades dinámicas El desarrollo De la capacidad Dinámica De una empresa A través del Cross Project Learning Y Cross Project Transfer Cómo transferir Conocimiento A través de proyectos Y cómo generar Conocimiento A través O A partir De los proyectos スreros ZerQuas 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 El otro